Los acontecimientos que han sucedido en Israel son verdaderamente dolorosos. Mataron civiles, quemaron familias enteras dentro de sus casas, cogieron bebés y los decapitaron, se perpetraron las acciones más terribles del terrorismo jamás pensado, unas cosas que le revuelven a uno el alma, pero sobre todo le duelen mucho, doblemente ofensivas, porque el pueblo judío ya había sufrido el holocausto en Europa, donde dos tercios de su población fueron asesinadas en esos campos de concentración, en esos exterminio sistemático donde más de 6 millones de judíos perdieron la vida. Israel fue el territorio para la libertad, una especie de compensación de los europeos que cuando no participaron en el nazismo fueron indiferentes a lo que estaba pasando. De manera que es ofensivo y duele muchísimo y para los colombianos ha sido una ofensa adicional encontrar un presidente que guarda silencio sobre el terrorismo de Hamas. Por supuesto, eso nos ha puesto a pensar a muchos en torno al señor presidente, pero sobre todo a las circunstancias que vive nuestro país, donde actos parecidos, donde se tomaban los pueblos y quemaban vivos a los ciudadanos incluso en iglesias, donde mataron niños, donde secuestraron civiles, donde tuvieron en campos de concentración a nuestros soldados, incluso a personas destacadas de la política colombiana como la doctora Ingrid Betancourt, que nos hayan dicho que todo eso era lucha armada y que todo merecía ser englobado dentro de una categoría política que les daba beneficios de impunidad y que incluso les permitía mantener representación política en nuestro Congreso. Yo creo que aquí hay una reflexión sobre el mundo y sobre Colombia, una reflexión donde todos debiéramos rechazar el terrorismo, venga de donde venga, sin encontrarle justificaciones y sin tratar de aminorar lo que significa. Estar a favor de los palestinos no puede significar estar en contra de Israel, porque Hamas, como grupo terrorista, jamás recogerá al pueblo palestino. Pero al mismo tiempo, quien quiera a Israel, pues también puede querer a Palestina, porque la idea es la convivencia de dos estados con territorio propio, pero sobre todo con el reconocimiento de la existencia del otro estado y el compromiso de defender ese estado y de no atacarlo, que es una de las cosas que no se ha logrado con cierto sector de la población. Y en el plano nacional hay que pensar qué es lo que significa el terrorismo y cómo en Colombia hemos venido normalizándolo. Hemos venido creyendo que el terrorismo se vale en ciertas circunstancias y las circunstancias las han llamado causas objetivas de la guerra. Es decir, que cuando hay desigualdad, que cuando hay hambre, que cuando hay dificultades, se vale salir a matar a otros colombianos. Y la pregunta central sería, ¿ayuda al terrorismo a solucionar los problemas? ¿Ayuda a las vías violentas a que mejoremos como país, como nación? ¿O soluciona el terrorismo la situación de los palestinos? Aquí queda muy claro que el terrorismo como la violencia son totalmente inconducentes, son caminos que no llevan a ninguna parte y que como ciudadanos todos en el mundo debiéramos rechazar. Así como rechazamos el terrorismo de Hamas, rechazamos el terrorismo de las FARC, del paramilitarismo, del narcotráfico, de todo lo que se llama hoy disidencias y todos los grupos ilegales. Y lo que debiera haber en Colombia como en el mundo es la decisión de perseguir el terrorismo, de reducirlo a la cárcel y garantizar la seguridad de los colombianos. Que ningún niño mientras duerma sea asesinado, que ninguna madre pierda a su hijo ni su esposo, que ningún soldado mientras duerme pueda ser atacado porque violentan el derecho internacional humanitario. Nuestros votos son por la paz en el Medio Oriente, el respeto al Estado de Israel, el compromiso de defender la civilización occidental, liberal, democrática, pero sobre todo, el compromiso de rechazar todas las ideas fanáticas o religiosas o políticas, que consideran que la violencia en algún sentido es un camino. Ninguna violencia es útil y por eso el monopolio de la fuerza debe estar en el Estado, que tiene que ser absolutamente respetuoso de los derechos humanos, que tiene que ser absolutamente respetuoso del derecho internacional humanitario. Pero sobre todo, la humanidad tiene que entender que el terrorismo nunca más puede habitar en un lugar donde lo justifique. Al presidente Petro y a su canciller hay que decirles que Colombia es una democracia arreglada, que los caprichos de los gobernantes jamás serán una política pública. Eso sucede cuando no hay Estado de Derecho. En los Estados de Derecho, los caprichos de los gobernantes simplemente son caprichos y los cancilleres no pueden salir a buscarle irrespetos y a buscarle pelea a otros países porque no representan un partido político, sino que representan a la nación colombiana, en donde Israel cuenta con muchísimo respaldo. Hay que recordar además que Israel es un aliado, un aliado de largo tiempo en Colombia. Las armas que se fabrican para que tenga nuestra fuerza pública son Marca Galil, una empresa que le compramos a los israelíes. Hemos recibido asesoría tecnológica, en comunicaciones, en estrategia para poder derrotar el terrorismo que ha agobiado la vida de tantos colombianos. Pero además tenemos un TLC con una balanza comercial altamente favorable para Colombia. Exportamos más de 500 millones de dólares a ese país, pero además nos une el hecho de que Jesús era judío. Nos une el hecho de que nuestros valores religiosos, cristianos, católicos, vienen también de ese mismo Dios con el que compartimos incluso el Antiguo Testamento y muchos de los textos sagrados. Los valores judío-cristianos hacen parte de nuestra cultura y somos amigos de Israel como somos amigos del pueblo palestino. Quiero recordar que cuando llegué al Congreso formé la bancada de congresistas, amigos de Israel. Ya llevamos tres periodos con esa bancada y hace pocos días recogimos las firmas de más de 27 senadores, incluso algunos que no hacen parte de esa bancada, expresando su rechazo a las declaraciones del presidente, expresando su amistad por Israel y sus deseos por la paz en el Medio Oriente. El comportamiento del canciller no puede quedar así, por eso citaremos una moción de censura en su contra para que el Congreso exprese los reparos al manejo de la política pública en lo que se refiere a un tema tan delicado como el terrorismo, en lo que se refiere a un aliado tan importante para Colombia como Israel. Nuestros votos son por la paz en Medio Oriente. Nuestros votos son por el respeto al Estado de Israel. Un Estado que, como expliqué, surgió después de un holocausto con más de 6 millones de judíos asesinados, que representa la seguridad para los judíos y las diásporas judías en todo el mundo, porque tienen un lugar seguro en el que pueden recurrir cuando brotes antisemitas como los que hemos visto surgir en esta guerra vuelvan a imperar en el mundo. Nuestros votos son para que Palestina reconozca al Estado de Israel y pueda compartir con él todos los éxitos de esa nación que de un desierto hizo un jardín, que de un desierto ha sacado toda la productividad y que le ha sobrado generosidad con el pueblo colombiano, con los pueblos del mundo.